Ayer el VAR volvió a ser el centro de la polémica en la final de la Copa Confederaciones. Jara agredió a Werner con un codazo en la cara. El árbitro, tras verlo en el VAR decidió que la acción no se merecía la tarjeta roja y decidió sacarle solo la amarilla. Por lo que se han vuelto a reabrir todas las polémicas ya que, para muchos, era una agresión bastante clara. Cosa que el árbitro no interpretó así y le sacó solo la amarilla. Vista la fiabilidad del VAR, desde 90 Min hemos decidido hacer una lista de 10 cosas que son menos fiables del VAR. 1 Las promesas de los políticos. En este año por fin podemos respirar pero acabamos de pasar por una época de campaña electoral. En ese tiempo los políticos hablan y hablan para conseguir llegar al poder y luego dejan de cumplir muchas de sus promesas. Desde la no subida de IVA del PP al no es no del PSOE. 2 La Power Balance. Todos hemos llevado una Power Balance o conocemos a alguien que la haya llevado. En su día se le atribuían unos supuestos efectos muy positivos para la salud al transmitir buenas energías. Terminaron siendo denunciados por Facua por publicidad engañosa y varios estudios científicos han demostrado que es totalmente falso. 3 El visitante un millón. Todos hemos entrado en alguna página web y nos hemos encontrado con un banner así. En él nos felicitan por ser el visitante un millón y nos prometen el oro y el moro. Por suerte muy pocos nos lo terminamos creyendo, tal vez en alguno el premio hubiera sido el codazo de Jara. 4 El E-mail del Príncipe Africano. Todos hemos recibido en alguna ocasión un e-mail de un gran príncipe africano que nos ha elegido a nosotros para poder transferir su dinero a Europa. Él nos dejará quedarnos con una gran comisión a cambio de darle nuestros datos bancarios para hacer la transferencia. 5 La última y a casa. Estás de fiesta, son ya las 5 de la mañana y empiezas a notar el cansancio en tu mente y en tus pies. Le dices a tu amigo que ya es hora de retirarse y te convence para tomar la última porque después de esta os vais a ir a casa. Todos sabemos que siempre es la penúltima. 6 Derousey diciendo que no lo ha tocado. Ya ningún árbitro le cree. Pocos podrían creerse a Derousey llevando ese tatuaje en la pierna cuando dice que no ha tocado al rival y que está exagerando. Bueno, tal vez si el árbitro lo ve por el bar decida que la entrada no ha sido de roja. 7 Alisa Ayed. Alisa Ayed es un empresario indio que compró el Racing de Santander. Este hombre, nacido en la India, llegó al Racing como un salvador prometiendo a Santander hacer un club grande y saneado. Hizo todo lo contrario, la deuda del equipo siguió creciendo y terminó siendo echado del palco del sardinero. 8 Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar ha costado muchas dimisiones dentro de la FIFA. Presuntamente la elección de este país como sede del Mundial no ha sido limpia y ha habido muchas sombras con forma de billete de camino. La FIFA no está sacando demasiadas cosas de fiar. 9 Eldense 2-0-1-6-17. Son más de uno y de dos los partidos que están siendo investigados por presunto amaño con el Eldense como protagonista. Según desveló el partidazo de Cope, la mafia italiana y la china estaban involucrados en estas derrotas por temas de apuestas. 10 El gol en un penalti contra Diego Alves. Todo el estadio estalla de alegría. El árbitro ha pitado penalti a favor del equipo local, todos dan por hecho que acabará en gol y podrán celebrar que su equipo se adelanta en el marcador. Cuidado, enfrente está Diego Alves, no puedes fiarte de que tu equipo marque contra el para penaltis del fútbol.